¿Qué es el proyecto de Astra Coordinadora? Bueno, yo soy Almu de Astra, de Astra Coordinadora. Bueno, creo que nuestro proyecto en sí ya es una convivencia como tal, ¿no? Desde el momento que se ocupa Astra hasta en todo momento las tomas de decisiones son asamblearias. Cualquier colectivo, cualquier persona individual se puede acercar a las asambleas y tomar parte y opinión en base a las decisiones que se van tomando, bien sea del espacio en sí o de la actividad que viene a desarrollarse en el edificio. O incluso las actividades que se desarrollan no en sí, dentro del edificio, fuera del edificio también, ¿no? Visto en estos siete años de trayectoria, ¿no? Los usos tan diferentes que se han propuesto para el edificio, las actividades tan variadas. No podríamos decir, ¿no?, que este edificio se cierra para tal uso. O sea, siempre con una idea participativa, colectiva y de uso cultural. O sea, son bienvenidas cualquier aportación que quiera hacer una persona individual como particular o bien un colectivo. Entonces, no sé, animar a la gente que se acerque, que tiene ahí muchos metros cuadrados, ¿no?, bien dentro y fuera para proponer cosas, apoyarse en gente y, no sé, al final aprender y entre todos, ¿no?, ganar. No sé cómo decir, enriquecer los proyectos, ¿no?, entre todos, digamos. Gracias.